Dice así, ¿eh? ¡Chalé! Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa y perder tus amores Quiero también escucharle tus labios Que si no hay cariño que no haya rincores Y para los amigos allá de San Sebastián Aquel amorcito que supo quererte Lo ando buscando en grandes urgencias Antes que en el vicio no pueda perderte Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa y perder tus amores Quiero que sepas que yo reconozco Que rayos me pasa bien Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Como te estoy adorando ¿A qué te fui a conocer? ¿A qué te fui a conocer? ¿A qué te fui a conocer? Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Oh, oh, 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 oh!